Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos acá en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Estamos en la plaza Isla de Tenerife, donada por el gobierno de las Islas Canarias de España y la Municipalidad de Guatemala del 2000 al 2004. Como pueden ver, acá estamos el día de hoy en esta plaza Tenerife. Así que por acá vamos a llevarles unas imágenes de esta plaza. Así que acompáñenme. Vamos por acá. Ahí estamos frente a la plaza Tenerife. Como pueden ver, acá nos encontramos el día de hoy. Espero que les guste este recorrido por esta plaza. Y seguimos por acá llevándoles más imágenes de lo que acá podemos encontrar. Acá vamos a ver, tenemos por acá lo que es el Aeropuerto Internacional Aurora. Ahora, acá de este lado, vamos a poder encontrar el Aeropuerto Internacional Aurora. Es así. Como atrás de ese muro está el Aeropuerto. Seguimos por acá también. Acá viene esta calle que estamos viendo acá. Me voy a hacer un poquito para acá. Esta es la que viene de la Zona 13 de la Colonia Santa Fe. Para muchos que vivieron por acá o que tienen familiares por acá, es así como está acá. Esta avenida que acá nos lleva a la Colonia Santa Fe. Seguimos por acá llevándole estas imágenes. Y también vamos a enfocar la estatua que está acá. Y también vamos a enfocar la estatua que está acá. Y es así como está la casa. Y seguimos por acá. En este redondel. Acá, como pueden ver a mi espalda, esta avenida nos saca a lo que es el Boulevard Liberación. También para ir a la Zona 9, Zona 10, Avenida Las Américas, Avenida Reforma y Carretera El Salvador. Como también para la Calzada Roosevelt, Calzada San Juan y todas estas zonas de por ahí. Así que vamos a seguir por acá caminando. Acá llevándole más imágenes de este lugar. Espero que les esté gustando este recorrido. Es así como está acá de bonito estos jardines. Miren, ha cambiado bastante en este lugar. Por acá. Pues, estamos viendo que ha cambiado o estamos. Es así como está esta plaza. Seguimos por acá. Llevándole más imágenes. Así es como pueden contemplar este lugar. Y por acá, pues, pueden ver. No sé si escuchan. Allá va una avioneta. Porque acá tenemos a nuestra espalda el aeropuerto internacional Aurora. Así que, por acá ya vamos a ir dando por finalizado este video. Espero que les guste. También quiero aprovechar para invitarles que si usted no está suscrito, pues, puede hacerlo. Es gratis. Solo toque ese botoncito rojo que aparece por acá. Y listo. Active la campanita para que no se pierda ninguna de las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Así que, por acá nos quedamos y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.